¡Una bulla a los aguiluchos! Tenemos que hacer otro palo. Tranquilo. Me llamó Preyco, que estaba en la cañita. Hoy yo le dije que lo que es. Me va pa' la Z, tú sabes por los minas hacer una tranza. Yo, yo llamé al Pente y nos fuimos por guachupitas, los dos disfrazados de motoristas. Por la ciénaga. Por la majuana. Y me paró un teniente. Tengo dos mil de la suele. Me metí por los canales. Y cogí diecisiete. Y salí por el bule. ¿Por dónde? Por Villamaría. Me clavé. Y toma, toma. Hasta el otro día. Cuando amaneció Roque pa' Capotillo. Pandel no. Y así a Montserquillo. Salí de ahí. Y me tope como le. Como un vasofo. Tan temprano le dije pandel. Que como una tipa. Y los aguiluchos, dice. Que lo que con que lo que. 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 Que lo que con. Que lo que con que lo que. Que lo que con. Me metí en todos los barrios. ¡Suscríbete al canal!